bueno señores miren tenemos en este momento a Egan Bernal aquí al lado de nosotros y lo importante que les vamos a contar en exclusiva es que este señor el campeón del Tour de France va a destapar las tres novedades que tiene Perth para Colombia así que estén pendientes bueno si tuvieran al frente a Egan Bernal ustedes que le preguntarían van a destapar los tres autos al tiempo bueno para los que no conocen este es el nuevo Speedster que es una edición exclusiva para puristas ahí está Egan en este momento montado de él bueno acaba de prender el auto aceléralo bueno si señores es Egan prendiendo el nuevo Speedster que llega a Colombia bueno todos estamos detrás de él vamos a ver si logramos tener algunas impresiones de Egan a ver qué opina Egan qué prefieres mecánico o automático 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 ahora se acelera ahora sí sí los niños siguen ahí bueno ahí está Egan la verdad es que todo el mundo está emocionado los niños lo están viendo desde los buses vamos a dar otra vuelta acá a ver si logramos hacerle alguna pregunta a Egan ahora va para el Speedster que es el que está aquí al lado ahí está salvando a los niños todo el mundo está feliz ahora se va a montar aquí en el Speedster vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal bueno vamos a ver si podemos mostrarles aquí 718 Spyder con Egan a bordo en Ah no 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 Bueno ahí lo tienen El nuevo Spyder Y Egan Bernal Ha tenido el privilegio de Ser el primero en encenderlo Ahora vamos por el tercer auto Que devela hoy Porsche en Colombia Aquí está el Spyster Y ahí va Egan Ahí está para el GT4 Este es el GT4 Y bueno Egan tiene el privilegio De ser el primero a montarse En el GT4 Vamos a mostrárselos acá de frente ¿Qué tal? Ahí lo asciende Egan Ahí lo asciende Egan Egan ¿La sensación es la misma cuando estrenas una bicicleta? No obviamente No ¿La marca de bicicletas? No mucho nada Pero carro no El carro un poquito No obviamente Es que esta vaina es una locura Ok ¿Y las marcas de bicicletas También hacen este tipo de shows Develaciones De presentaciones? Cuando tienen Sí, pero a mí no me invitan Ah, no te invitan No, solo cuando ya No, no me invitan No, sí, sí Claro, obviamente Cuando lanzan la F-12 Cuando lanzan la F-12 Por ejemplo Pero pues Yo estoy acá en Colombia Así que es muy difícil Poder ir hasta allá Ok Genial Bueno, no sabes Qué escoger en este momento Me imagino No, difícil Es difícil entre todos estos juguetes ¿Y cuáles escogerían? Yo un 911 la verdad ¿Sí? Sí Pero de estos tres No, de estos Estos son carros más para puristas Porque vienen con caja mecánica Y tienen otra Pero de estos tres ¿Cuáles escogerían? En el que estás montado en este momento Sí Pero esta es una recontra maquina Yo les voy a decir Que me den esta Pero por supuesto ¿En qué andas montado en este momento? Tenía la... La... Cayen 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 Camioneta Y una... El Boxster Ok Y ahorita me van a dar el Macan Ah, Macan Vas a seguir con camioneta Sí Ok ¿Y se nota la diferencia De estar en una camioneta En un automóvil? Sí, obvio ¿Sí? Obvio De hecho yo Mis amigos se burlaban Porque iba a hacer mercado Así no ocupiera Pero... No importa Dos bolsitas Bueno, en Colombia Andas en Porsche Y en Europa En Europa En este momento Lo voy a cambiar No importa Diga la marca Lo que sea En el momento voy en Jeep ¿Qué Jeep? ¿Cuál? Ranker? El... Rubicon El Sahara Ah, un Sahara Wow, tremendo Sí, sí, sí Es un carro más rústico Sí, sí, sí Mi hermano Cuando has disfrutado En las montañas Estoy viviendo en Andorra Entonces estaba perfecto Para... Claro, la montaña Es todo eso Cicletas No, estaba chévere Wow, buena lección también Sí, sí, sí Bien, Edgar Gracias Un saludo Sete Y... Está... Gracias por ver el video.